Hoy fue un día de explosivas revelaciones en el sonado de escándalo de las chuzadas. En las últimas horas, uno de los hombres clave en esta novela hizo revelaciones que comprometen al senador Armando Benedetti. María Camila Orozco con los detalles. María Camila. Jorge Televidente, buenas noches. Juan Carlos Madero, el hombre clave en este escándalo de chuzadas ilegales, prendió el ventilador y le contó a la Fiscalía lo que serían los nexos del senador Armando Benedetti, quien habría ordenado chuzar al fiscal general, a su esposa, al abogado Jaime Lombana, y también conseguir información sensible que comprometería la integridad personal del hijo menor de edad del abogado Lombana. Todo esto en retaliación por las investigaciones que venía adelantando la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia las denuncias del abogado penalista. Juan Carlos Madero le dijo a la Fiscalía que en 10 oportunidades se reunió con el senador Armando Benedetti. Los encuentros, según el relato del hombre, señalado de ser el enlace del senador con la red ilícita de interceptaciones, dice la Fiscalía habrían comenzado a finales de octubre del año pasado. En esa primera reunión, cree el ente acusador, es muy posible que se pidiera interceptar al abogado Jaime Lombana, a quien identificaban como gordo. El señor senador Benedetti, el señor, la mano derecha del senador Benedetti y la esposa del senador Benedetti. Yo le expliqué los servicios que tenía y él me pidió los siguientes, la protección de sus dos teléfonos celulares y el de su esposa. Y adicionalmente solicitó la investigación al celular del abogado Jaime Lombana, de quien me entregó los números de celular con el fin de encontrar algo para usarlo en contra de él. Me dijo textualmente, abro comillas, yo lo que quiero es joderlo, cierro comillas. Dice el ingeniero, hoy capturado, que por estos servicios ilícitos, a Benedetti le cobraron siete millones y medio mensuales. Según el dueño de Cuarcom, el senador exigió resultados antes de que finalizar el 2017 y al tiempo, información del hijo del abogado, a quien siguieron durante cuatro semanas, por órdenes del coronel Jorge Salinas. Que quería ver si el pelado consumía algún tipo de sustancia o estuviera en algún tipo de pelea, ya que decía que era muy agresivo y quería dañarle la imagen al doctor Lombana. Por este trabajo se cobraron 40 millones de pesos. De los seguimientos al fiscal general Néstor Humberto Martínez y su entorno familiar, esto dijo que buscaba a Benedetti. La búsqueda de unas fechas específicas, su señoría, adicional a eso, también se hace o se solicita buscar conversaciones con relaciones a recoger unos dineros para campaña. Ese es el tema, ese es el número de Faro para esa época. A Faro, como era denominado el fiscal Martínez, también le ordenaron chuzar el teléfono de su esposa. En este caso se solicita verificar el perfil completo del número y verificar que puede ocurrir lo mismo que con el gordo, que sea ella quien maneje todo como lo hace la esposa del gordo. El último encuentro entre Benedetti y Madero, según la fiscalía, quedó grabado. Yo le entregué la información en el centro comercial Gran Estación, costado de Esfera, y para no tener futuros problemas con ellos, se grabó la reunión con mi teléfono celular y mediante una filmación externa a través del celular de una amiga. En total, dice la fiscalía, por orden del senador Benedetti, se habían interceptado siete números telefónicos y dos correos. Pero el testigo también le referenció a la fiscalía un segundo negocio por aproximadamente 100 millones de pesos para ubicar unas cuentas encurazado del abogado Jaime Lombana y la intención de salpicar al fiscal general Néstor Humberto Martínez en la consecución de dineros de Odebrecht para la financiación de la reelección del expresidente Juan Manuel Santos. Entre tanto, sigue la audiencia, pero mañana sobre las nueve de la mañana también se definirá la suerte del general Humberto Guatibón se ha salpicado en este escándalo. Desde Palo Quemado, María Camila Orozco, Noticias Caracol. Pues María Camila, hace pocos minutos reaccionó a esta andanada de señalamientos el propio senador Armando Benedetti. ¿Qué dijo? Le preguntamos a Juan Camilo Merlano. Juan. Un montaje con el fin de obtener beneficios jurídicos. Así calificó el senador Armando Benedetti lo dicho por el señor Juan Carlos Madero. A propósito de las supuestas reuniones para concretar interceptaciones ilícitas, el senador fue tajante al manifestar que jamás existió. Esto es un tema personal. No puede ser que de 175 carpetas solamente haya audiencia y testigo para la mía. Y lo único que veo es que como se les cayó todas las mentiras, recuerden que esto empezó con Guatibón, etcétera, resulta que ahora, ahora, buscan al sexto eslabón de la cadena para sustentar todas las pruebas que se le cayeron la semana pasada. Pero al margen de la controversia jurídica, el senador Armando Benedetti nuevamente cuestionó el papel de la Fiscalía General de la Nación, particularmente el fiscal Néstor Humberto Martínez. Asegura que sospechó una persecución. Y lo único que yo he tenido es un linchamiento público y asusa a otras personas para que tomen justicia privada, como le hicieron la semana pasada con unos hijos míos. O sea, las cosas están muy locas. Y yo le digo una cosa, yo, ustedes saben que soy senador, y tengo mis relaciones, y tengo mis recursos para defenderme. Pero yo digo al señor que está en la calle y se lo quieren llevar en banda celo, y yo, si yo fuera a ver el fiscal ya tenía preso, torturado. El senador Armando Benedetti nuevamente solicitó que se haga efectiva la compulsa de copias hacia la Corte Suprema de Justicia. Asegura que se siente más tranquilo si la Corte se apersona de su caso. Información desde el Norte de Bogotá, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.